Música Bienvenidos queridos amigos porque esto es la Cueva de Huences, comenzamos Queridísimos amigos, bienvenidos a esta nueva Cueva de Huences, esta mañanera porque nos empedamos ayer, estamos tomando café por eso mismo, porque nos empedamos ayer y ahorita estamos recuperándonos de esa buena pedota y el día de hoy me acompaña mi compadre el Coyote Blanco. Como siempre mi compadre partner, gracias por invitarme el día de hoy en la Cueva de Huences, tenemos invitado especial compadre, es un tipazo el viejón, un tipazo y mi compadre lo va a presentar porque vamos a comenzar con este capítulo de la Cueva de Huences. Fíjense que este compadre ya tengo años de conocerlo, lo conocí allá en la Ciudad de México, trabajamos juntos con un personaje de por allá y pues bueno, sin más por el momento les presento a mi amigo el señor Jerry Basuba. Bienvenido compadrito. Compañé Hernández. ¿Cómo está? Bienvenido compadre. Gracias, gracias, gracias. Salud, salud con el café, con el café, con el café compadre, pero bienvenido compadre, bienvenido. Oye, qué chingón que vengas el día de hoy compadre, la verdad, en este concepto que estamos haciendo mi compadre, Huences es un servidor, tenemos invitados bien especiales y la verdad, le ha gustado mucho a la gente porque se trata compadre de estar como en casa, platicar, platicar anécdotas, lo que quieras, lo que no quieras, como quieras lo que no quieras te lo vamos a preguntar, güey, pero tranqui. O sea, me van a querer chingar de una u otra manera. No, pues, te vale mal. Lo que pasa, carnal, es que chingada madre, ¿cómo te explico que ya esta pinche vida se volvió vida de viralidad? Entonces, el día de hoy vamos a hacer un pinche video bien viral, así que no se vayan, no se lo pierdan porque vamos a cotorrear con mi compa acerca de muchas cosas, vamos a cotorrear acerca de cuando estuvo en La Voz México, vamos a cotorrear acerca de todo lo que él ya hizo como artista antes de eso. Porque mucha gente piensa que Jerry Basu, compadre, pues no es a lo mejor un artista que tenga tantos años trabajando, no saben que eres un artista que tiene un chingo de años antes de La Voz México picándole y yo me sé esa historia un poquito y pues vamos a cotorrear de eso, vamos a cotorrear acerca de lo que estás haciendo hoy en día, de tu vida, de tu familia, de lo que le gusta a Jerry, de lo que le caga a Jerry y pues, compadre, primeramente, gracias por venir. No hombre, no hombre, que chingón, la verdad carnal, pues yo creo que como dices tú hay que volvernos viral y reinventarnos, estar creando dinámicas, creo que también para nuestra generación, ya estamos por más para allá que para acá, como dicen, no estamos en otro canal, que nuevas generaciones, pero está bien perro poder conectar con la raza y con las nuevas generaciones, también que nos ven a nosotros liderando también la manada, no, así como estamos cotorrando hace rato, que dice yo soy líder de la manada, yo creo que todos tenemos esa parte y está chingón. Sí, pues cada quien en su manada, creo que pues para empezarnos, ya somos medio chavos rookies nosotros, ya no estamos tan jovenzuelos, pero bueno, como los buenos vinos cada año, mejorando, mejorando, mejorando y y pues así es la música, ¿no, compadre? Comentábamos ahorita que pues mucha gente sabe de Jerry a partir de la voz, pero cuéntame, ¿qué pedo con Jerry antes de la voz? Fíjate que buena pregunta, porque pues tú que ya me conoces y que tenemos varios años de amistad, pues siempre como que está todo mal poder platicar un poquito de lo que, de quién es Gerardo Basúa, ¿no? Ya ni siquiera es Jerry, yo creo que fue un antes de Gerardo Basúa y después de, de haber hecho la voz. Pero bueno, para no hacerte muy, muy larga la historia, pues yo soy de Culiacán, de Culiacán, Sinaloa, nací en el 84, septiembre, primero. Mi, mi vida siempre ha estado con música de una u otra manera. Muy versátil, ¿no, compadre? Sí, muy versátil, muchos géneros en mi vida, yo creo que, pues también yo creo que de nuestros padres viene toda la historia de la música en nuestras familias. Y en mi familia, mi padre es un, yo digo que no es frustrado porque sigue cantando, gracias a Dios, pero él es profesionalmente, es un doctor, ¿no? Y, y tanto en mi casa como en mi familia, cuando había reuniones, pues tengo tíos que cantan, que tocan. Es que fíjate eso, compadre, que dices qué chingón, este, una pausita nada más, cuando la gente dice, es que es un cantante frustrado porque no impactó con el público o no, la gente no le dio lo que pensaba, no es un artista frustrado, es un artista. Porque el artista, ya hemos platicado, güey, eso sí, yo, canta para la familia o canta para un público o canta para cien mil. El artista es una especie, güey. Claro. Es un espécimen. Es un espécimen. Es una especie, cuando uno es artista y lo traes, ¿no? Entonces traes sangre de artista. Totalmente. Sí, totalmente. Creo que por los dos lados, mi madre me cuenta también que, y mi papá, yo creo que eran partes de las que mi papá era bien recibido en la casa de mi mamá. Porque, porque mi papá cantaba y le llevaba serenata a mi mamá y, y mi abuela, por parte de mi mamá, o sea, su suegra, la suegra, mi jefe, pues veía que decía, oye, este cabrón canta, además se está preparando, buen chavo, pues yo creo que de una u otra manera, pues fue bien recibido, ¿no? Y, y esa fue una identificación. Yo creo que la música nos identifica a todos, como cuando vas a un barrio nuevo, a una casa, a un departamento, o vas a tu casa nueva, güey, y dices, y escuchas que el vecino está ahí en una rola que te gusta, te dices, ya chingué, güey, a este güey le puedo llegar por ahí, puedo hacer amigos por ahí, ¿no? Entonces la música siempre ha representado un muy chingón en mi vida, ver cantar a mi papá, a mis tíos, tengo un tío que es súper afinado, cabrón, le das un piano, lo toca, le das un bajo, o sea, lo que le tires toca, güey, trae la vena. Bien cabrón, y, y, y también en muchas partes, mis padres siempre como amantes del arte, pintura, como, hey, vamos a, a que, o sea, nos llevan a nutrirnos, no, no nada más era la escuela, sino, mira, vamos a ver esta pintura, vamos a ver esta obra, y eso es algo bien chingón, ¿no? Y siempre me ha gustado, de hecho, soy coleccionista de ciertas cosas del arte que me gustan, y, 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 pósters, y ciertas cosas como viejas, me gusta como lo, mucho los setenteros, los sesenteros. Ah, coleccionas viejas, 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 pues algo así, también me he pasado esas historias de que ahorita tocaremos esos temas, pero sí, carnal, bueno, antes de la voz, pues, ya había tenido, hablando de lo profesional, ahora sí que, musicalmente hablando, yo creo que en el 2007, firmé, para mí ese es el momento profesional, cuando firmas con una compañía transnacional, o una compañía en la que ya te están diciendo, órale cabrón, tú vas a cantar, y te van, vamos a hacer un disco, y te vamos a pagar, para mí, yo creo que sí, el 2007, 2008, fue cuando, 2007, cuando firmé por primera vez con una compañía transnacional. ¿Te acuerdas que es Vuelta diferente, no? Sí, claro, eh. Era otra onda la música, estabas descubriéndote, musicalmente estabas descubriendo quién quería ser, ¿no? Porque eso es lo bonito de la música, si uno puede empezar con algo e ir evolucionando. Sí, bien cabrón, fíjate que yo empecé haciendo en Culiacán, pues, primero que nada, estuve muy cagado como llegué a la música y me animé a hacer más cosas, yo desde muy morro, pues, me saltaba las barras porque tenía unos vecinos que siempre tocaban rolas de los Beatles, y los escuchaba, güey, y yo dije, no mames, yo tengo que ir a ver qué están haciendo estos cabrones, entonces, un compa, güey, yo, un güey muy ágil para subir las azoteas, güey, siempre me invitaba, güey, andábamos por toda la colonia, en todas las azoteas de las casas, güey, ¿no? Entonces, imagínate, de repente, pues, ya había dueños que se asustaban porque andábamos brincando, no hacíamos nada de nada malo, simplemente nos gustaba andar por las azoteas para brincar y salir por otra cuadra, que me fuera caminando, una onda medio parkour, fíjate, una onda así, que yo creo que en el... Eso me traía una escalera y todo. Es que la mujer, cuando usted estaba echando tu chavo todavía el parkour como que no era algo, ¿no? No era algo, no era algo, güey, no era algo, de hecho. Pero sí es un gusto andar arriba en los techos. Entonces, andaba con mi compa, güey, y iba a ver unos grandes amigos que siguen siendo mis amigos, que les mando un abrazo al Ernesto, al Andrés, a todos, Raza y Culiacán, y los veía, cabrón, y eso fue uno de mis grandes motivos también de animarme a los más o menos a los 14, 15 años de empezarme ya a enrolar en la música. En el verano tenía varios compas, como en la secundaria, pues ya tú tocabas el bajo, el otro, güey, tocaba la bataca, pues nos faltábamos. ¿Cuál gol le cantabas en ese tiempo? ¿Cuál? O sea, ¿cuál era de que tú te acuerdas? El Hotel California, carnal, me encantaba cantar Hotel California y muchas rolas en inglés. Los Enanitos Verdes, por ejemplo, era como lo que más me tocaba. Que se acaba de morir. Sí, Marciano. Marciano, que en paz descanse, yo creo que son maestros, ¿no? Sí, tremendos maestros. Rock, pop en español. Sí, 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 de rock en español. Ni siquiera era pop, era rock en ese momento. Era rock en español. Ya era clasificado como rock. Pero te gustaban los rancheros. Sí, Marciano, pues en mi casa se oía siempre, imagínate, naciendo en Culiacán. En Culiacán naces, carnal, y si cuando naces no está tocando los chirrines, está tocando la banda. Entonces, pues desde morro siempre está involucrada. La música regional o la banda sinaloense, la hora la han catalogado mal o tenía muchos años siendo como catalogada mal, perdón. Pero yo creo que la raza que podía tener una banda en su casa tocando en los 70s, 80s, era un privilegio. O sea, era una persona que le había chingado exactamente que traían lana y que le metían para tener una bandona. No hay que tomar ese tema tan delicado porque es que la cosa también era, compadre, que la música se respetaba más antes. Hoy en día hay un chingo de músicos que regalan su trabajo. Exactamente. Y esa banda que llevaba a tu papá en los 80s, cobraba y cobraba bien. Puta, güey. Es lo que dices. Sí, todos los artistas de antes cobraban bien cobrado y así se ha cambiado mucho. Ahora quiero decir que esté mal, no quiero decir que esté mal, pero son cosas que van cambiando. Y bueno, entonces creciste con este tema de estar todo el tiempo rodeado de música. O sea, cómo, ok, este Jerry llega a La Voz México, pero llega a La Voz México después de estar ya un par de años haciendo música en la Ciudad de México con este género que era rock pop, digamos. Sí, sí, ya era un rock pop porque ya el perfil era más, no era tan rockero, sí, ya no era tan, era más fresón. Otras fresón. Sacando el lado, perdón, el lado salvaje, ¿no, güey? Sacando el lado de cabrón, de repente la greña un poco más larga. Nos metieron, ya sabes que te meten un fashion stylist y la madre, un estilista y nos cambiaron todo el pedo. Cara de Zulander. Pero la neta, pues disfruté. ¿Cuál es tu lado? Gozándolo bien cabrón. Es un aprendizaje. Gozándolo bien cabrón, güey. Y descubriendo y también soñando, como digo yo, güey. O sea, tenía cabrón 18 años, güey, cuando firmé, o sea. O sea, para cuando llegaste a la voz y ahí ya. Hace 20 años, de hecho, firmé. O sea, tengo 38, fue en el 2018, yo creo. Ya sabías lo que era ser artista, entonces ya para cuando entraste a la voz ya. Ya sabía más o menos cómo estaba el rock and roll. Además que habíamos firmado con Sony, cuando se fusionó Sony con BMG, se hicieron Sony y BMG. Y nos tocó un proceso bien cabrón de cambio con la gente, ¿no? Con la gente que estaba al mando. Cambiaron mucho la proa del barco y la popa. Entonces ahí movieron. Pues como en todas las disqueras, ¿verdad, compadre? Pues cambia el directivo, cambia el cuadro. Exactamente. Cambiaron el cuadro totalmente. Es que hasta los ingresos cambiaron. No, pues a mí me tronó la madre porque llegó la devaluación del 2009, entonces imagínate, muñeco, ya. Y bueno, ya entraste en una disquera, carnal. Disculpen las disqueras, como te voy a decir, pero no es una mala onda, pero ya entraste en el tiempo de decadencia de las disqueras. De que se han tenido que transformar en algo nuevo, un híbrido de lo que era antes una disquera. ¿Por qué? Porque pinche Napster llegó a cagar el palo en la parte de regalar la música, ¿no? Hoy en día nuestra música es prácticamente rentada o regalada, no sé cómo se puede llamar. Entonces te tocó pasar todo ese proceso, muy desagradable, por cierto. Yo creo que muchos artistas también se quedaron. Muy desagradable. Muy desagradable. ¿En el camino, güey? ¿En el camino se quedaron? O sea, muy desagradable. Y gente también que ha rascado, oye, que ha rascado las nubes, como digo yo, y que les ha sacado agua, cabrón. Porque hay mucha gente que sí la bateó duro y yo no sé qué ha pasado con ellos, cabrón. Como digo yo, ojalá hubiera tenido el soporte y el apoyo tan cabrón que otros artistas que sí la batearon muy cabrón para poder ahorita en el 2022 seguir bateando y seguir tratando de sacar éxitos, ¿no? O sacar música. Pero bueno, güey, pero sigues en el camino. Ah, no, agradecidísimo, güey. Por aferrado. Y con más experiencia, güey. Oye, por aferrado y porque, como digo yo, la neta, Dios aprieta. Y eso me ha ayudado a estar donde estoy y seguir firme, ¿no? Y también mi vida, mi talento, el llegar a nuevos horizontes y que de una u otra manera la raza diga, ¡Ay, cabrón! No sabía que tú hacías esto, güey. Con madera. No. Y eso, eso ya cada día, así cantas una rola, cabrón. La gente que no te conocía, ahora ya te conoce, ya te escuchó y dice, ¡Ah, cabrón! Este güey sí es de verdad, güey. Esto es chido. No, esto está chingón y este güey es de verdad. Entonces, eso... Llegas a La Voz México, te preguntamos, o sea, ¿cómo? Obviamente ves el casting de La Chingada, conocías tú a alguien o tú dijiste, yo le voy a entrar de lleno y llevo el pinche casting o la neta, ¿cómo entraste? Mira, el chile, te voy a decir, yo vi el programa La Voz 1, o sea, la primera, La Voz cuando salió. La Voz México. Ni siquiera era la primera temporada, simplemente era La Voz México. Era cuando La Voz era de Tenebrisa. Exactamente. Sí, era de Tenebrisa, la primera temporada. Entonces, en esa parte, pues cuando yo vi el programa 1, dije, ¡Ah, güey, a mí se me hace que esto es puro pedo! Sí, sí. A mí se me hace que esto es puro pedo. Pero bueno, es una plataforma, güey, a final de cuentas, güey. Pero fíjate que está muy curioso el tema, porque dentro de todo lo que la gente ve, pues sí hay cosas muy reales, güey. Totalmente. O sea... El artista se tiene que quedar, porque los artistas que se quedan, me imagino que se quedan porque mueren raza, si no, va para afuera. Todo es una estrategia, güey. O sea, los productores hacen una estrategia de saber... ¿Quiénes se basan? Ellos cuentan los ratings y en los números quiénes son los que marcan. Y si tú marcas y yo no marco y él marca, pues... ¿A quién tenemos que...? ¿A quiénes tenemos que...? ¿A quiénes tenemos que...? Oye, ¿a quiénes tenemos que poner para que la raza lo salve o lo saque? ¿Tú qué... ¿La ganaste...? A los que traen, güey. No, a los que no traen. ¿Eh? ¿La ganaste tú que está en segundo? Tercer lugar. Simón. Pues es que traía un chico de rating y ahí, compadre. O sea, digo... Ah, pero ahí todavía no traía eso. No traía eso. Exacto. No traía eso. ¿Cómo no traía eso? ¿Cómo no traía eso? ¿Cómo no traía eso? No, es un tema que al rato cotorreamos, pero que de alguna manera... Pues ¿para qué no haces para qué...? Prende un pinche cigarro para... Sí, ¿cómo no? Para tener una conversación. Me lo voy a fumar porque tú me lo pides. Voy a preguntar a mí yo también. Préndase, prándase. Porque me gustan los delicados. El mío está más light. Oye, ¿y luego, güey? Raza, estamos entrando a la parte holística. Ya entraste, ya entraste, ya entraste para irte a platicar algo. O sea, ¿no hiciste casting o sí al chile? No, sí, sí, hice casting, güey. Ah, sí, hice casting. No, hice casting, hice fila, hice todo el pedo. Pero no hay dedazo, güey. No, no, no. Yo nunca entré por dedazo. No, no estoy hablando de... Sí, a huevo que existe, claro que sí existe, claro. Sí hay, claro. Sí hay el que tú y yo te conozco y te hago el paro. Hasta, de hecho, cuando yo salí después de la voz, me decían, oye, güey, tú conoces a raza de Culiacán o conoces a raza de otros lados que tengan talento como para que le quieran entrar a la voz. Y yo, pues, algunas dos veces recomendé a alguien. Ok. Perdón, y... ¿Y entró? Los Eruptos, güey, ya los editan, no mames, porque... ¿Y entró, güey? En este pinche café, güey. Ya no me acuerdo. Es que en ese tiempo, güey, o sea, había mucha expectativa por la voz México, güey. O sea, ahorita ya, digo, ya es otro pedo. Pero en ese tiempo que eran las primeras, este, temporadas, por decirlo así, tenía un chingo de rating, güey, estar viendo la voz México, güey. Todo el mundo la veía, ¿no? Güey, ¿quiénes fueron los jueces de esa temporada? Empezamos a empezar con las preguntas verdes. Miguel Bosé. Ay, cabrón. Pinche viejonón. Artistota, machín. Belto Cuevas. Artistotota también. Chingón, chingón. Paulina Rubio. Y Jenny Rivera. Es que estaba haciendo una onda. Algo que dijiste hace rato y que no los quise interrumpir, pero no sé si tú me vas a dar la razón con esto, cariño. Dentro de las especies, hay diferentes especies. Existen músicos, que son músicos muy virtuosos, y de esos músicos hay músicos de estudio y músicos de en vivo. Como no necesariamente los dos son buenos para las dos cosas. Sí, definitivamente, claro, claro. Hay artistas que jalan por decir en Círculo Soleil, ¿no? Y son los artistotas, pero son artistas que trabajan abajo de ese. Y hay unos que son chingones en las dos, güey. Y hay unos que los chingones en las dos. Pero no todos son artistas. Ser músico, puedes ser un músico muy virtuoso, que toca muy bonito, y puedes tener un chingo de éxito y ser incluso muy famoso. Pero el lado artístico creo que va más allá. Y todas las personas que me dijiste tú son artistas. Totalmente. Son vatos que transforman su imagen, ¿no? Sí. Oye, una pinche trayectoria, güey, chingosísima, güey. Hablando de esos cuatro que te tocaron en esa ocasión. Una trayectoria y redondeable en 360 grados, porque todos, de una u otra manera, son clavos en lo que hacen. Claro. Pues Beto es bien clavado. Muy clavado. Súper clavado. ¿Cómo se ve, güey? Súper clavado. Miguel José es súper clavado y además es un maestro, güey. Totalmente. Maestra sasazo. Paulina, con todo su rollo pop, es una gran artista. Sí, ¿cómo no? Porque ha sabido, cuando tuvo sus tiempos, tuvo muchos éxitos, como ellos tres. Chinos de éxitos. Chinos de éxitos. Muy cabrón, entonces fue una mezcla yo creo que muy buena, porque había un cabrón compositor, compositor, arreglista, músico y loco como Miguel Bosé. Beto Cuevas, que es súper clavado, que es un vato que le gusta el dibujo, que... Artístico totalmente, güey. Artístico totalmente, güey. Súper compositor, el cabrón. Productor. Productor. Yo me puse en los pedones con ellos dos veces. Pueblos, muy sabrosos. Qué chingón. Y Jenny Rivera, que como te digo, en ese momento estaba muy clavada, y además ella también clavada con su pedo, porque ahora ya que sabemos la historia, pues ya regresas y flashbaqueas. Toda esa familia, que saludos a la familia Rivera conmigo, siempre llevo una relación a tu madre. Ese es mi teléfono, güey, creo que no se me... No hay pedo, no hay pedo, no hay pedo. ¿Dónde lo dejamos? Acabas aquí, se supone que es tu casa, güey. ¿Y tú entraste con quién? Yo entré, a mí me tocó el equipo de Paulina Rubio. Yo iba con el rollo de entrar con Jenny Rivera. ¿Y qué canción cantaste, güey? Es lo que le iba a preguntar, güey. Canté la canción, una canción de Pepe Aguilar, que me la cambiaron, que es una versión pop y me la cambiaron en el mariachi, que se llama Ni Contigo Ni Sin Ti. Ok. La rola es un chile, es un chile. ¿Cuál es? ¿Cómo va? La de... Porque tengo el corazón equivocado Por quererte demasiado Sin que seas para mí Muy buena rola. ¿Qué dijeron? Tú. Sí, sí, sí. Es que... Eran Beto Cuevas y... ¿Quién pulsó el botón, güey? ¿Todos los cuatro? Eran Beto Cuevas y Paulina. Ok. Porque los otros dos güeyes ya estaban hasta el tronco, güey. Jenny estaba en el... Ah, ya era como estrategia. Ya empezaba una estrategia. Desde ahí ya tenías que usar una estrategia. Entonces, mi estrategia, lógicamente, yo iba con mi sombrero y mi... Y mi hebilla de cowboy y mis botas, cabrón. Pues, ¿por dónde iba yo? Por hacer algo con Jenny, ¿no? Además de que yo ya... Jenny ya había escuchado un EP que había hecho antes yo. Ella tenía conocimiento de tu compadreo. Sí, pero ella no sabía que yo iba a entrar a la voz. Ah, espérame. ¿Entiendes? Pero ya la cotorreabas. Ya la cotorreabas, sí. Porque yo ya había hecho un EP con aquel personaje que tú y yo conocemos. Y eso me ayudó a acercarme con un chingo de gente del regional que... Sí, porque lo que se da aquí es que está conectado. Exactamente. Entonces, eso... Tú ibas para que... Había mucha gente del regional que ya sabía quién era Jerry Basúa de una u otra manera. Ok, pero tú ibas con la idea firme de irte para el equipo de Jenny. Ese tiempo, tu onda era esa. Sí. Que irme con Jenny. Pero es que como decimos, cuando te toca, te toca. Y cuando... No, aunque te pongas. Exactamente. Exactamente. Pero antes de salir, te preguntan. La producción te pregunta. Oye, ¿a dónde quieres arrancar, güey? Ah, sí te dicen. Sí, te preguntan. Ok. Porque ellos también quieren saber cuál es... Tu cotorreo. Tu cotorreo. ¿Para dónde vas? Y yo, no, pues yo voy para el equipo de Jenny Rivera. Y me dicen... Y yo ya había hecho rock, pop, güey. Entonces yo dije... Me dicen, no, güey. Lo que pasa es que el equipo de Jenny y de Miguel está ya lleno, cabrón. Pues ya no te puedes ir con ellos. Elige entre Beto o Paulina. Y la neta, y como yo ya había hecho rock, pop, como les digo, pues yo dije, no, güey. Irme a la misma línea para que me digan, no, tú tienes la onda de que puedes hacer también pop o rock. Dije, no, güey. Yo ya no quiero lo mismo. Y ya habías pasado por esa etapa. Yo dije, no, y dije, pues güey, mejor en otra fórmula y de otra manera, pues ella me puede llevar a hacer otras cosas. Y yo también seguir haciendo regional, güey. Y dije, no, pues yo me voy con Paulina. Y cuando salí, pues fue como... Y te fuiste, compadre. Ahora sí que, y te fuiste, ¿eh? Entonces ya te escoge y todo, ya estás, bueno, los dos, pero ya estás en el equipo de ella, güey. Estás en el equipo de ella y empieza ya como una especie de polémica, güey. Se empieza a crear esa onda del coqueteo, güey. Pero sí se gustaban primero, no fue Cotorreo que hizo la televisora, o sea, no fue Cotorreo que hizo y luego se fue Armando. O sea, fue que... No, no, no fue real, pero no fue tampoco, o sea, digo, tampoco que las cosas no se dicen así, pero... No fue así, o sea, realmente nunca fue hasta... Nunca fue en el proceso del principio del programa. O sea, tú estabas Cotorreando, la Cotorreaste, empezaste... Yo realmente me la Cotorreé, pero todo el programa, carajo. Yo era el más desmadroso de todos los grupos, güey. Ahí está el Cotorreo. Yo era el líder de la manada que yo me llevaba a otros, güey. Les decía, güey, vámonos de pinta para otro lado en las noches, los sacaba del hotel. ¿Cuál se haces tenías que por fin? Nos echamos pistos, o sea, los llevé a lugares donde yo ya tenía amigos que tocaban y que cantaban. Entonces, pues... ¿Y todos cantaban, güey, comadre? ¿Ventitantos, 30? ¿Ventitantos, sí? Estabas en los veintitantos. Sí, veintitantos, sí, mono. Pues todavía estás chavo, güey. Pues sí, 27, 28 años tenías, güey, hace como 10 años ya. Sí, más o menos. Hace como 10 años. Y yo me la Cotorreé total, güey. Digo, nunca, siempre he sido desmadroso, pero no mala onda, pues. Si no, me explico. No, carnal, pues tú me conoces, tú me conoces. Yo sé que este güey es el típico compa que llega, ¿y qué onda? Yo soy el que llega a Cotorreé, güey, y nomás Cotorreé con dos güeyes, y cuando andas con este güey, este güey, ¿qué onda, güey? ¿Cómo estás? Y la ve, y la chica, y la ve. Sí, no. Te presento al Wences, güey. Toda la raza hablando con el Wences, cuando el Wences no anda más tranquilo. Sí, pero sí vibras bien machín, güey. Ah, no, gracias. Vibras bien machín, güey. Y eso es lo que yo platico con mi compadre. A veces, por ejemplo, Wences, pues es más tranquilo y todo, pero también vibra chingón, güey. O sea, cuando llegas a una parte, güey, tú tienes que ser el centro de atención. No por ser el centro, porque tú creas la atmósfera, güey. Hay quien puede llegar gritando y que haga el palo, güey. O sea, tú eres un empato que ya cae bien, pues. Eso está con madre. Y aparte eres un muy buen artista, cabrón. Me ha tocado verte. Ah, gracias. Igualmente, güey. Me ha tocado verte como... ¿Cómo jalas? ¿Cómo jalas, cabrón? Entonces, pues aquí, como te decía, no es un... La intención nunca va a ser llegar a temas de conversaciones muy duros, pero la gente sí quiere saber ciertas cosas, ¿no? Entonces, tú, pues, ahí te quedaste y estuviste un rato. ¿Qué pedo, güey? Porque esa es una conversación que hemos tenido tú y yo y sin hablar acerca de ella, más bien hablar acerca de ti. ¿Cómo ha afectado, cómo le afectó a Jerry Basúa pasar por una relación? Con un artista también, pues, de ese nivel, güey. De esa magnitud, güey. Porque volvemos a lo mismo. Ella es un ícono, güey. Independientemente de tu relación, bien o mal. No, no, no. Eso es el medio, güey. No, 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 claro. Y muy trabajado y muy merecido, güey. Como siempre dice, el trabajo se honra y se respeta. Como me decías ayer, no, la morra es bien clavada con la música y trae su cotorrea, güey. Sí. O sea, eso es el respeto más chin. Claro. Pero, ¿cómo le afectó en bien o a lo mejor no tan bien a Jerry en su vida? Porque obviamente cambió, ¿no? De, tal vez, sí, ser ese artista, ese muy buen artista, pues, eso como quiera te puso en una, te expuso, carnal. Claro, claro. A muchos focos, a muchos lentes, a muchos carapagos, ¿no? Porque, o sea, mucha gente... Saliste en, si más no tengo, perdóname, compadre, si más no me recuerdo, saliste en Hola, güey. Sí, no. Eso es en las revistas más importantes. Sí, en un chico, con revistas internacionales, claro, internacionales. De estar en la voz, que obviamente, toda la voz, la raza que va a la voz dice, yo lo que quiero, güey, es focos. Y tú los conseguiste de esa forma, de la que sea, porque a ti te tocó así, güey. Así te... Sí, no, pues, primero cantando, rifándomela. Claro. Sí, eso tiene que ver. Y sí, pues, las cosas se dieron, fíjate, hay que, yo creo que hay tantas, hay tantas cosas ahorita que empezamos a platicar que me flashbackeo un poco y digo, ay, cabrón. Es que yo te conocí en esa época, muy por eso, cuando te reconoces de eso. Simón, cómo van pasando las cosas, ¿no? Yo creo que, para bien, pues, la belleza de tener un hijo, yo creo que con las mujeres. Amén. Que he podido compartir mi vida es un honor, con respeto a todas las mujeres. Claro. Y bueno, como dicen ustedes, pues, un artista de talla internacional, sí, exactamente. Pues, yo creo que más que nada hubo un momento de medio de hueva, cuando tienes todas las cámaras que solamente van preocupadas por eso, cuando, pues, tú estás clavado en el pedo de la música, ¿no? Es que parece que haga parte. Tuve pedos de trabajo por eso, porque, porque querían que yo hiciera mi disquera en ese momento, Salusa y Universal Music. Querían que yo hiciera una promoción cuando mi pedo personal estaba quemándose la casa, en todos los sentidos, ¿no? También de amor, de éxtasis, de felicidad, de me vale madre, lo que piensen. Y se encabronaron porque, pues, yo, yo cuidé mucho mi perfil personal, porque yo no soy un artista de televisión o de nota amarilla que yo me vaya a sentar como para hablar de mi vida personal. O sea, lo hablo como una vivencia en general, pero, pues, yo mandé la chingada a la disquera y luego lo sacaron, dije, la misma disquera, no sé si ellos lo crearon, o alguien sacó un pedo para, para decir que yo estaba incumpliendo cosas de mi contrato y que por eso habían perdido el interés, cuando realmente, pues, yo cuidé mi perfil como persona, primeramente, y después como artista. Yo no me iba a parar como otros personajes, que respeto, cada quien puede ser con su vida un papalote, pero, pues, yo no me iba a parar como para hablar de mi vida personal. Es que tú haces música, Carlos. Ni los besitos que me estaba dando, ni los agarrones, ni nada de eso, güey, ¿no? Tú vendes música. Exactamente. Y cuidé un chingo eso, y gracias a Dios me fui, por eso sigo aquí, güey. Y por eso, a eso iba mi pregunta, güey, no era por nunca entrar a algo personal, yo te respeto un chingo, por eso somos amigos. Era más por el, yo si estuviera en tus zapatos, a mí me hubiese cagado un chingo el palo estar chingándole tanto en mi proyecto personal, que preguntas como estas, que yo te voy a hacer porque es parte de hacer este pedo, opacan mi trabajo. O sea, a mí qué chingados me preguntes de que si yo ando con esta morra y que si la chingada, eso, pues eso, no sé, como decía Juan Gabriel, lo que se ve no se juzga, güey. Sí, güey. O sea, pero ahora, en ese tiempo era carnita para los medios, güey, era carnita asada, güey, recién sacada de siempre. Claro, claro, ¿quién es este muñeco que es más morro que esta morra? Esa es la carnita, güey. Y no mames, además de que, pues, o sea, por donde quieras que la pongas, güey, la raza tenía que volverte a decir, ay, cabrón, o sea. Ahí te metiste en un huracán, güey. Que, Simón, ¿y quién es este güey, no? Y me quisieron limitar parte del equipo de ella y todo el pedo de que, no, tú no puedes decir y yo, ve, cálmense, cálmense, cálmense. Como quiera, yo no ando diciendo nada. Simón, a mí me vale madre, güey, o sea, yo me voy a hacer pendejo de todos modos, güey. Porque al salir, o sea, cuando esa relación termina, carnal, me consta. Es que yo creo que cuando tú eres una persona que eres ventajosa y te quieres aprovechar de alguien, al instante, tú te quemas el cartucho, güey, o te vale madre. Otro puto le hubiera dado gasolina. Y yo mantuve el caballo dentro, cabrón, del cerco, güey, nunca lo pasé, güey. Estaban chingando, pero es como recibir putazos y estar de que, ok, voy a ser el más grande en la habitación, no voy a cagar el palo, no voy a decir nada y no voy a caer en juegos de nadie. Porque me consta que después de eso, lo único que has hecho es música, cabrón. O sea, no estás dando de qué hablar, de que si haces algo malo, de que si este pedo y que también respeto a los artistas que hacen eso, porque al chile está cabrón. Tendré que vivir y hacer ese pedo para chingarle. Yo me considero como tú un ferviente amante de mi música, de mi arte, de lo que hago. Esto es el güey que hace eso, pero yo lo que vendo es eso, es música, son canciones. Claro, claro. Ese es mi cotorreo. Y por eso te respeto, cabrón, porque yo me acuerdo cuando estabas viviendo ese remolino y nuestras conversaciones eran siempre chidas, güey, de que no mames, güey. O sea, yo sé que tú no querías estar pasando por eso y me consta que era muy cagapalos porque se te notaba de que... Oye, güey, y uno cree que todas las puede, también. Uno se cree el cabrón, güey. O sea, también a veces las relaciones y todo en general, crees que tú solo las vas a poder en todo y a veces no las puedes, güey. Y también uno se doble y, güey, también me han pasado. O sea, digo, esto es un historión, güey. O sea, esto es un historión. 28 años viviendo ese cotorreo como quiera, está complicado, güey. Entonces... Estás en la mera mata. Compagón, una pregunta así de volada. Dime. ¿Cómo, o sea, digo, desde el momento que ya se dio esa relación, ¿verdad? De la forma que se dio... Está buena la entrevista, ¿no? O como haya sido hoy, mi compadre grabando parte. O sea, tú en ese momento, ¿tú sabías que iba a pasar todo eso, o a cierto punto? ¿O no sabías la magnitud de lo que te esperaba por la edad, por las ganas que traías de cantar? No, sí sabía, claro, claro. ¿Sabías qué iba a hacer un desmadre, güey? ¿Cómo no? El que se suba el toro ya sabe lo que le toca, papá. Hay que hacerse pendejo también, ¿no? ¿Estás de acuerdo? O sea... Pues sí, pero... Sí, pero... Pero no es norteño, compadre. Uno quiere tirarse el tiro. Uno se quiere pegar el tiro y uno quiere escribir la historia a uno. Uno quiere que nadie le escriba por él. Y en este caso... Eso me hace sentir súper chingón. O sea, ¿tú no le entraste a ese toro ventajosamente sabiendo que te ibas a ser el jinete más famoso? No, no, claro que no, claro que no. Eso es porque se te entojó el toro y dijiste, pues chingue su madre. Pues claro, 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 claro. Eso es, lo que es. En este caso la yegua, pues el caballo ya la yegua y dijo, pues ¿por qué no? O sea... Y uno cree que todas las puede, vuelvo al mismo tema. Ya sabías el vergazo, pero ya adentro dijiste, ay, mamachita. Y seguimos toreando, viejo, todavía en la vida. Solo estamos padreando, güey. Sí, no, bueno. Eso es lo chingón, güey. Perdón, te avisé, güey. No, no, pero qué perro, ¿no? O sea, yo pienso que está chingón. Yo pienso que está chingón. O sea, pues mis botas ahorita nadie me las ha calzado más que yo, güey. Trae mi horma, cabrón. Eso es lo chingón, güey. Y eso es mío, está caminado por mí. Y el único que te puede juzgar está en los cielos, hermano. Así es. Entonces... Totalmente. Y él es bueno, te abro un poquito. Él sabe que yo soy bueno, así es que no hay pedo. No, y tienes talento, güey. Traes las tablas, traes la experiencia, traes todo eso que pasaste, güey, que otra persona... Yo sí, yo sí te respeto eso, como lo dice mi compadre, porque es verdad lo que dices, güey. O sea, tú no anduviste con la pinche bandera de todas partes. Ay, aquí yo, no anduviste con ese... No, de otro güey no era, güey. No mantuviste, tú te mantuviste tu vida personal como que era limitada. Obviamente los medios son bien cabrones, güey. Pero tú te mantuviste a un límite al grado de que te reconocemos, como eso que dices ahorita. O sea, no lo hiciste por sacar provecho. Venía así el camión, el tren. Tú te subiste, dijiste, dale, güey. Vamos a ver cómo nos va. ¿Te fue bien, cabrón? Porque hoy en día veo que sigues haciendo música, carnal. Que eso es lo bonito, ¿no? Esta carrera tiene sus altibajos. A veces estás arriba, a veces estás abajo. No se cuestiona la calidad del artista. Así es. Hablamos más que, pues tú sabes que esto es de tapas y de difusión. Estás en un proceso en el cual estás haciendo música otra vez, empezando a difundir tu música. ¿Cuáles son los planes que traes, carnal, o tú, güey? Yo creo que lo que dices tú, güey, así es la vida, ¿no? Deja tú la carrera, la vida es así. Sí, subidas, bajadas, hay que ponerse reatas, como dicen, para... Para saberlo de subirse. Sí, pues hay que agarrar. Yo siempre digo que cuando estás haciendo la fila para subirte a la montaña rusa, cabrón, tú la ves un chingo de veces que pasas, güey, y la vida es así. Te tienes que agarrar bien del carrito, güey. Tú sabrás si en la bajada les levantas las manos o te agarras, papá. Entonces, cada quien sabe cómo elegir cómo se va a subir a la montaña rusa, güey. Con madre. No todo va a estar bonito, hay momentos que está chingón la pinche bajadita y hay momentos que te da 360 grados, güey. Y los putasos enseñan, enseñan muchas cosas. Amén, cabrón, gracias a Dios. Te vienes que... Las pinches botas y todo ese pedo, tú, Orman, yo no... Si yo me pongo tus botas, no estamos... Sí, somos diferentes. Tu pie y pie no son iguales. Y uno va cambiando, ¿no, carnal? Digo, yo creo que no soy el mismo buen... Oye, yo tengo un pinche pie de por diosero, igual le chingo y le chingo las botas. No, no, no. A tus órdenes, compadre, a tus órdenes. Yo tengo la pata hamburguesa, pero no hay pedo. Hay plantillas y lo chingado. Tú que me conoces de hace años, yo creo que yo no soy el mismo güey, que conociste en ese entonces. No, 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 claro, claro, claro. Y los morros también nos van cambiando. Y eso... Y nos van enseñando. Yo creo que cuando somos papás, Ahí es cuando dicen, no, pues con razón mi jefe tantas veces me dijo esta madre. O me sigue diciendo, cabrón, ¿no? Y ahí es donde aprendes. Pero hasta nuestros propios jefes yo creo que se ríen, güey. De las pendejadas que hacemos. Porque dicen, pues... Yo tengo un compa que me dice, tú te ves como yo me vi y me ves como te verás, cabrón. Entonces es un... Es lo que yo digo a los morros aquí. Ahorita me está tocando a mí ser papá, cabrón. Ahorita en 10, 15 años que me toque a mí verlos pasar por ese día. Mis hijos ya van a andar en otro cotorreo. Y yo tengo hijos, mi hijo, yo tengo hijos grandes ya, güey. O sea, digo, mi mal morro tiene 6. Ese está chiquito. Pero ya con quién, ya caminas solo, carnal. Sí, pero tengo uno de 11 y mi mal grande tiene 18 años, güey. O sea, ya está en otro... O sea, ya los estamos aquí y se ponen a tomar con nosotros. 18 ya te pueden decir, vete la chingada, ya me voy. No, de hecho, ya me dice. ¿Te llevas bien con él? ¿Te llevas bien con él? Me llevo a toda madre con mi hijo, gracias a Dios. Ahorita está en Canadá, le mando un beso a mi hijo, que va a durar de aquí hasta diciembre por allá. Eh, cabrón. Me dijiste que te ibas a meter a la construcción, güey, dale. Bueno, está chingado. Pero sí, no, porque se fue tres meses a mejorar el inglés y ahora se va a quedar tres meses allá chambeando y mojado. Y a lo mejor ahora se va a quedar toda la vida, güey. Y vas a tener más para allá que nada. Sí, sí, exactamente. ¿Está chido que nada de mí, güey? ¿O qué? Exactamente. Echele ganas, echele ganas. Echele chingazos, exactamente. ¿Para qué se regresa para acá? Exactamente. No, y está bien contento el güey. Así es que yo le dije, no, si estás contento, cabrón, yo te apoyo. O sea, mis jefes siempre me apoyaron, cabrón. Yo creo que eso... Eso está con madre. Eso es, pues, a nuestros jefes hay que ponernos en el trono que es por el simple hecho de apoyar las pinches locuras que uno como hijo quiere hacer. Y nuestros papás también vienen de otras generaciones que son completamente distintas a las de uno, ¿no? A mi jefe, pues, yo creo que mi jefe siempre quiso ser artista, pero mi abuelo le dijo, aquí, cabrón, hay para ser profesionales, no te andes con chingaderas de andar queriendo ser artistas, güey. Aquí hay billete, pero para que estudies, cabrón. Y se chingó. No, y se chingó. Y mi jefe estudió la medicina, es oftalmólogo. Bueno, pero aquí te va una cosa. O sea, una persona que trae más la... Es que también es vocacional ser artista, cabrón. Sí. Tienes que estar dispuesto a que te lleve la verdad. Sí, definitivamente. Y si no estás dispuesto a hacer ciertos sacrificios, entonces, si eres un artista, que probablemente se va a frustrar, pero ¿cuántos artistas no acaban de que van a... Andan viviendo en la Ciudad de México sin tener que comer la chingada y eventualmente sobresalen, ¿no? Porque... O a veces no pasa nada, güey. O a veces no pasa nada, porque la vida sí es de cruel. Tampoco no vinimos a la vida que todos los días nos aplauda y nos... Así es. Y nos dice, hey, estás bien chido. Sí, ya huevo, tú eres el chingón, claro. No, vienes a caerte, a meterte putazos, pero a intentar vivirla sin afectar a los demás, tratar bien a la raza con la que estás y con un proyecto chido como el que traes tú, cabrón. Yo te vi en las redes sociales, bien activo, güey. Ahora, en septiembre, unos eventos chingones que has estado... Por cierto, tus redes sociales, ¿cuáles son, compadre? Estoy en todos lados como Jerry Basúa, así lo puedo encontrar, arroba Jerry Basúa. Tengo un canal de YouTube también, ahí están mis videos. Con madre. Algún pinche miniblock que hemos estado inventando de hace meses. A comadre ahora, carnal. Pues meterse a esta onda, ¿no? Y compartirlo un poquito más a la raza, como dices tú, de lo real, de lo que uno está haciendo, de lo que podemos hacer. Sí, pues que te vi acá con traje de charro chingón, traes esa onda ahorita, ¿no? Porque lo tuyo también, aparte lo platicamos, lo norteño, chingón, ya sabemos que traes también la esencia pop, rockera y la chinga, pero la estás pegando ahorita a lo vernáculo, al mariachi y la chinga con madre. Pues eso se me hace que eso es lo que somos, cabrón. Se me hace la mera mata de todo lo que suena ahorita, en la actualidad. Y aparte, carnal, tienes, creo que tienes esa voz para eso, ¿no? No todos tienen voz para eso. No todos tienen voz para eso, ¿no? Y eso está perro, eso yo creo que... No, y hay bien pocos exponentes. Yo me siento bendecido, cabrón. Mira, yo no sé, yo espero que... Yo creo en Dios, que Dios es muy sabio, güey. Dios te pone en los lugares y te pone en el lugar indicado y también a veces te dice, hey, espérate, güey, espérate, espérate, todavía no, güey. Todavía no estás listo, güey, ¿no? Tienes que aprender. Exactamente. Y te dice por medio de palabras de otras personas cosas que tienes que escuchar, ¿no? Así es. Y en el día, en el día a día, güey, hasta las imágenes que te apagas, hasta el camión que se te atraviesa te dice algo, güey. Sí, güey. Hasta el pinche alto de la esquina, güey, el semáforo, no sé, el pinche pajarito que está parado en el cable, güey. No sé, hay un chingo de cosas, de mensajes. Pero ahorita estoy haciendo, pues como que representando un chingo a México. Me gusta mucho representar a nuestro país. De verdad, cabrón. No sabes cómo te lo digo. Me emociono cuando digo, me gusta representar a México. En cualquier parte, Dios me ha dado la oportunidad de cantar en Estados Unidos, en España, así sea profesional o no profesionalmente, he tenido la oportunidad de cantar. Y yo creo que siempre es un orgullo decir, estoy de México, soy mexicano, y que la gente diga, qué chingón que tienen un pendejo como este güey. No, no, güey, es que al contrario, güey. Yo creo que es bien importante que haya muchos representantes de la música mexicana, porque es de la que hacemos el mundo. Claro, definitivamente. Y como dice mi compadre, pues traes el estilo total para hacer eso, güey. Traes la presencia, traes la voz, y traes las tablas, güey. Entonces te va a ir bien chingón, güey. Te va a ir con madre con eso. Ya te ha ido, güey. Ya has sentido, como tú lo dijiste ahorita, ¿no? La subida, la bajada. Pero ahí viene la subida otra vez, güey. Como el oso ya probé la miel, y el oso se va a subir. Venimos saliendo de una pandemia, ¿no? A donde le tenga que subirse el oso, se va a subir a la miel, güey. Sí, totalmente. No, al panal, como dicen. Y yo creo que desde hace ya, desde hace buen rato ya probé las mieles de este rollo de estar en la música, de cantarle a miles de personas, porque lo he sentido. He cantado en grandes arenas, he abierto con grandes artistas como Shaila, ya tuve el honor de abrirle al maestro Don Alberto a Juan Gabriel en Tijuana una vez que cantó. Son artistas que realmente, como yo y yo, no necesitan a nadie, cabrón, para que les abra. No necesitan a nadie. Tú pones en un poste que el maestro Juan Gabriel se iba a presentar en un lugar y al día que ponían la inventa, los boletos ya estaban vendidos, cabrón. Entonces, que a mí me digan en un estadio en Tijuana de, no sé, 18 mil almas en ese momento había, güey. Yo creo que cuando yo empecé a cantar había 13 mil, güey. Faltaban 5 mil por entrar, cabrón. Tu madre, compadre. Qué chingón. Son pinches panoramas bien chingones. El estandar en una gira en California y cantar con Shaila Durkales. Pues también otro pedo. Son personajes de remembranza que generaciones que vienen encarnadas con corazón artístico. Vaya, con vena artística. Totalmente. Y que cuando te apareces en un teatro y tu amiga que te quiere y dice que una mujer me invite a mí y diga, les presento a mi canalito es Jerry Basúa. No, 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 no. O sea, gracias. Mi público es tuyo, hace cuentas. Qué chingón. Exactamente, güey. Y salir y cantar el Sinaloense. Sí, güey. En ese año cuando hice esa girita que tuvimos tres fechas, cuatro fechas que yo hice con ella porque ella venía de hacer otras fechas. Es otro pedo cantar el Sinaloense y que la gente se ponga a bailar y te tiren besos y la gente te tira y qué buena onda y la buena vibra, ¿no? Y eso es otro pedo. Por eso, como dices tú, ahora sí que nomás por pasión, güey. Ahora sí que quiero dejarle a la gente, quiero dejar algo en esta vida y si es mi voz con canciones, pues qué chingón. Y si puedo hacer remembranzas de Javier Solís y si puedo cantar canciones de Vicente y de todos, de Alejandro, de Luis Miguel, de los cabrones que a mí se me hacen los chingones, lo voy a hacer. ¿Quién es tu máximo, güey, artista? O sea, desde que era chavo... Desde morro, vocalmente, siempre Luis Miguel fue de mis artistas que yo decía, no sé qué tiene el cabrón, yo creo que la bendición de Dios. Es que trae todo el equipo completo. Sí, 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 Luisito Rey a trabajar, tío. Sí, sí, Luisito Rey a trabajar, tío. ¿Sabes lo que trae? Trae un chingo de años de tablas, desde que es un niño, güey. Desde que es un niño, güey. De escuela, exactamente. Desde morro, escuchando. Y aprendiendo a ser artista. Exactamente, y los géneros, y yo creo que eso está bien, cabrón, lo que masticamos todos viendo nuestros ídolos en la televisión, como por así decirte. Y Luis Miguel, Pedro Infante, el carisma de Pedro Infante. ¡Esta madre! ¿Qué te puedo decir? Javier Solís, cabrón, no mames. Para mí, digo, a mí se me hace que Pedro canta bellísimo, pero pones a Javier Solís, no mames. Es que la voz de Javier Solís era una remontada. Con todo respeto, o sea, digo, yo amo a Pedro Infante y lo idolatro como la persona del cine de oro mexicano. Un gran ícono que nos sigue representando todavía como mexicanos y todos queremos tener esa simpatía y ese toque de la magia. Son artistas diferentes, güey. Es como si quieres comparar a Chalino Sánchez con Luis Miguel. Nada que ver. Y no está mal. A mí me gusta Chalino, cabrón. Claro. Chalino está con madre. ¿Vos serías Luis Miguel de los corridos, muñeco? Sí. Nomás que con pistola, güey. Es que... Con pistola y la sacada, güey. Y la sacada y la sacada. Yo creo que, fíjate, ahí es donde volvemos a que el artista va más allá que una voz, cabrón. La voz no hace el artista. El artista puede ir mejorando su voz conforme a los años y la va educando El artista va, es un personaje que se pone, que se viste todos los días, que se toma su tiempo de parecer siempre. Es como un ícono. Te tienes que volver un... Un ícono, cabrón. Una marca. Eres una marca. Un personaje, güey. Sí, es como es hace rato. Si sales a la calle y pasas desapercibido, entonces algo estás haciendo mal. Necesitas cambiar. Claro. Entonces, cabrón, usted es un cabrón que... Mis respetos para ti como artista, carnal. Gracias por habernos acompañado el día de hoy aquí en la cueva. Comparito. Estuvo mamá de verdad. Chingón, güey. Chica. Y pues, primeramente Dios, esta fue una amanecida. Manecita. Primeramente Dios. La siguiente vez que vengas vamos a echarnos otra cueva y vamos a seguir cotorreando. La vieja, a la raza que... Por favor, sigan las redes sociales, compadre, tus redes sociales. Jerry Basúa, estoy así, Jerry Basúa oficial en el YouTube y todo lo más es Jerry Basúa está bien pelado. Facilito, Jerry. Así que, Rosa, si quieren seguir a mi compa Jerry Basúa, por favor, sigan en sus redes sociales, compadre. Justazo, compadre, de estar aquí contigo. Patrocinadores. Mi compadre, patrocinadores, mi compadre Gales, mi compadre El Cachete Grill, puro cabrito, el mejor, compadre. Mi compadre Cabo de California y a la de Regias, compadre. Puras cosas para pedra, compadre. Bendito, señor Román, nos hizo pantalón el pinche. Ya les dije que se trae la vaca, cabrón. Vamos a traerlo, vamos a ser compadre Gales que hay traiendo la vaca. No, es que este programa regularmente es en la noche, compadre. Y al ser en la noche hacemos pedita y luego después de la pedita nos tomamos una carnita asada. Sí, la pedita, pues. Sí, señor. No, pues nos acongusta tu hora. No, compadre, la pasamos bien chingón el día de hoy. Nos esperamos en el próximo capítulo de la Cueva de Huenses. Gustazo que está. Este es mi compadre, tu amigo Coyote Blanco. Ánimo al cuadro, compadre. Compadre, pues bueno, también invitando a la raza, no se pierdan, siguen las páginas de chopcentral.mx, la plataforma que lo tiene todo y a nuestros amigos de Only Music que próximamente vamos a transformarnos en algo muy padre para ustedes. Muchas gracias a todos. Nos vemos en la próxima Cueva con Huenses. ¡Abrós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!